Hola, aquí Cano Jr. Voy a jugar en directo con la N94 en el mapa de Grimm con la cuenta de mi amigo José Miguel. Y bueno, voy a probar con el camuflaje nuevo que hay, que es del Ghost. Me ha gustado muchísimo. Bueno, espero que disfrutéis de la partida. A mí este camuflaje me encanta. Yo no lo puedo tener porque no he reservado el juego, no he reservado el juego del Ghost. Es lo que hay. Parece que renacen todos por aquí, ¿no? Venga. Mira ese en la esquina, madre mía. Y ese tumbado, ¡qué camperos que son! Madre mía. Siempre los pillo por las espaldas, como son unos mariconas, pues siempre los pillo por las espaldas. Ahí está. Nos hemos adelantado. Y lo seguiré pillando. Ya verá, lo voy a pillar otra vez aquí. Seguramente. Estamos perdiendo. Son unos perros de mierda, no tienen cojones a rodear. ¡Ah, qué rabia! ¡Han matado una Betty! Puta mierda. ¿Dónde se? ¿Dónde estaba? Mira qué escondido con el buscamanco de mierda. Raro de mierda. Bueno, voy a poner serio ya, chicos, porque si no... Estoy en directo, ¿eh? O sea, tengo que jugar bien. Atención, relámpago enemigo en camino. ¿Qué haces ahí campeando, hijo de puta? Mira qué campero, madre. Es que se quita la gana de jugar con esta gente, de verdad. Lo siento mucho, chicos. Se me quita la gana de jugar. Venga, ven, desgraciado. Venga. ¡Ah, me venís de manada! Siempre me vienen de manada. Qué maricones de mierda. Putas maricones de mierda. Bueno, como estáis viendo, tengo los perros y el drone es corta. Cargando PM. Y el furtivo, el enjambre no lo puedo tener todavía, porque no puedo llegar... Hasta que no llegue a nivel 55... ¡Qué camperos, tío! Es que somos camperos. Es que son muy camperos, hombre. Aquí lo único que se mueve soy yo. Venga, me lo cargo. Y mira mi compañero ahí tumbado, ahí. ¿Qué haces ahí, hijo de puta? ¡Qué grande, hijo de puta! No me robes, no me robes. No me robes. Me muero de la rabia aquí, me muero de la rabia. No, asistencia, no. Venga, póntela aquí. No puede ser. Carga táctica. ¿Pero qué pasa hoy? ¡Joder! ¡Qué hombre! ¡Oh, qué rabia! Soy un desgraciado. No hay más. Hay que ser para mí. Me viene otro, me viene otro. Me cago en la puta. ¿Te vas a morir o qué, hijo de puta? ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Se muere! ¿Se muere eso qué? Desgraciado. No puede ser. No me lo puedo creer. ¿Quién va a ver más desgraciado que yo? Es imposible ser más desgraciado que yo. ¡Imposible! ¿Qué haces disparándome a mí, su normal? Mi compañero. No. Me parece muy bien. Me vienen de manada... ¡Qué rabia! Siempre tengo la misma palabra, siempre tengo la misma palabra. No puedo decir otra. Muérete ya. ¿Te vas a morir o qué? Hombre, muérete, hambre Hay otro campero aquí Pues de puta Pero de mierda Quiero más que hay camperos y mierda Lo que hay aquí Venga, muérete ya, hombre Acá hay otro Me lo cargo también Me vienen todos por aquí Venga Venga, venga, me los cargo a todos Venga Me cago en la puta Me voy, me voy, me voy Porque va a cosa Me vienen todos de manada Madre mía Me voy, me voy, me voy No sé ni cómo lo he hecho eso, eh Me parece que me he hecho la turno, baja No me salen verdrones cortas Madre mía, no me sale A lo mejor no tendré línea dura No tengo línea dura Y estoy acostumbrado con la línea dura Mórete ya, rata de mierda Venga, te he dado los perros Madre mía, me lo sacaba La verdad que me lo sacaba Uff, bueno, vamos a ver Estoy haciendo una grandísima partida Muy despiadado Vamos, sí señor Estoy haciendo una partida buena Me he sacado el furtivo Madre mía, los perros Con la cuenta de mi amigo José No me lo puedo creer Mis perritos, venga perritos, mata Ahí está, si me gusta Vamos perritos Me ha salvado la vida el perro Bueno, me salgo otro furtivo Vamos a ver si tengo suerte Parece que con los perros mato muchísimo Aquí Vamos a ver si me puedo sacar A nuclear también Ah, qué rabia Ya tendría el drone corta Pero como me ha robado la chapa Por nada Es lo que es Ah, mira qué campero Si está allí Me voy, me voy, me voy Que me matan Me voy, me voy Me voy porque me van a matar Tengo la pantalla colorada Vale, tengo el drone corta También A ver si me puedo hacer dobles perros Vamos a ver Vamos a ver Parece que renacen por aquí Me la juego, venga, me la juego Me la voy a jugar Me he testado a matar a un campero Que hay aquí dentro Bah, qué rabia El campero El campero Con la escopeta El campero Con la escopeta Me cago en la puta Qué puta rabia Nada es lo que hay, chicos Banjo de la racha Me podría haber sacado otros perros Pues nada Me he probado a matar al campero Este que había aquí ¿Ves? ¿Para qué me matas? Un arma Si no vale para nada ¿No ves? Has caído en nada Campero de mierda Venga, a tomar por culo Venga, si no hay nadie para mí Venga Me encanta este camuflaje Es muy bueno Este camuflaje Me ha gustado mucho Bueno, por lo menos Me he sacado los perros Me he sacado dos de dos Helicópteros Así me gusta Gran comienzo Con esta arma Con este camuflaje Venga, perros ¡Uh! Qué triple me acabo de hacer aquí Me saco otro furtivo Y me matan Como me acosan Pues nada Es lo que hay Bueno, me saco otro furtivo Me lo puedo traer Con la cuenta de mi amigo José Jugando en esta Una partida buena Que estoy haciendo ¡Mierda! Me ha matado Puta mierda Se tiene llevado a la ligera Bueno, me la juego aquí Me la voy a jugar No tenía el enjambre Pero bueno Lo que hay Ya jugaré otra partida En la cuenta de mi amigo José ¡Punto de destino listo! Y probaré a sacarme Doble enjambre Si es que puedo Porque no lo tengo todavía Desbloqueado Confirmo Bueno, la partida Es un 41-15 ¿No? He hecho lo que he podido Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!